Os voy a mostrar uno de los rincones más bonitos para mí de la provincia de Burgos en la zona que es inmediata a la provincia de Soria. Vamos a ver este puente tan singular, tan rústico, con una enorme piedra en el medio, y este pequeño riachuelo que vemos es nada menos que el río Lobos, el que luego pasa por el cañón del parque natural del río Lobos, un cañón que empieza en este pueblo, que es Ontoria del Pinar. Precioso. Suelo venir siempre que paso por estas tierras, camino de Burgos, me suelo acercar. Y hoy día de 1 de mayo, una festividad muy importante en el mundo céltico, pues he querido acercarme nuevamente. Imaginaros lo que es pasar debajo de esos arcos con caballos. Pues sí, sí, se puede. Cerquita hay un pueblo que se llama Navas del Pinar y Teo, que es un buen amigo, tiene unos caballos preciosos con los que se pasea por la ribera del río Duero hasta la ermita templaria de San Bartolo, e incluso más allá todavía. Así que ya lo sabéis, si venís por esta zona de Pinares, último pueblo de la provincia de Burgos antes de entrar en Soria, o primero, después de salir de ella, Ontoria del Pinar, preguntáis por dónde está el puente, donde se supone que sirvió para unir dos vías romanas, y aquí podéis ver estas cosas tan maravillosas que hay.